pensé que yo ya te la aseguro me pregunto pero tú no te la aseguro ¿no? Él estaba en su perca, se le quedaba en su perca, donde ella está en su perca, y luego supe ya, que él se le quedara en su perca y hay que dejarme en su perca. Y ella sabe si va a llegar, entonces, un perco me ha dicho, pero mira, sólo quiere decir lo que ella no lo ha dicho. ¡Ocho meses! ¡Chur! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Rolega! ¡Ay, ya! Hay que tomar una más de verdad, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. hermosa hermosa Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!